La evolución musical ha llegado, es momento de vivir y sentir la música como te gusta. Entrevistas, videos, eventos y más, aquí en Tonazo Musical, con la animación de tu amigo Bolsinho. Buenas tardes amigos, bienvenidos a Tonazo Musical, hoy lunes iniciando la semana, así es con las pilas bien puestas, saludando a toda esa gente linda que siempre nos ve a través de sus pantallas. Te saludo a tu amigo Bolsinho, el saludo especial de todos los que hacen posible que Tonazo Musical llegue a sus hogares. Venimos pues en este fin de semana de haber acompañado a Amapolita de Araguay en su 18 aniversario en el Estadio Teófilo Cubillas y en un ratito te vamos a seguir contando detalles de lo que fue esta gran festividad con Amapolita de Araguay, tu reina cantinera y por supuesto también acompañando a Junior Toni en el día de su aniversario en el local Guasta de los Olivos. En el transcurso del programa te vamos a contar los detalles de esta festividad. Ahora está celebrando el Rey de la Jarana, así es, Sosigmo Sacramento, su 34 aniversario, 34 años de vida artística. Está celebrando este gran artista en el local Los Portales de Guayabamba, en Los Olivos con grandes invitados. Estará Flor Yauginita, tu cariñosita Lizeth Lázaro, el grupo Néctar, ¿no? Entre otros artistas y también el debut de Los Hijos de Sosigmo Sacramento, la orquesta Los Adolescentes de los Hermanos Sacramento. Ahí van a estar entonces acompañando a Sosigmo en su 34 aniversario este sábado 10 de diciembre, ¿no? En el local Los Portales de Guayabamba. Bueno, un saludo especial para, ¿cómo se llama? Para toda esa gente linda que siempre nos manda mensajes de texto al Facebook de Tonazo Musical, que nos manda mensajes de texto cuando estamos haciendo programa. Muchísimas gracias por su preferencia. Un saludo para la provincia de Canta, la familia Flores Canto y Delgadillo Valdés, la gente de Villahermosa, el kilómetro 41 de la carretera a Canta, la gente de Cantacayau. Muchísimas gracias por su preferencia. Y por supuesto, no nos olvidamos de toda esa gente linda de Guarochirí, los amigos de Chosica, la Eterna Vía del Sol y toda la gente linda del Cono Norte también, que siempre está presente y siempre está pendiente de nuestro programa. Así es, muchísimas gracias. Vamos a empezar con lo que más les gusta, cumbia, para bailar y gozar. Y aquí está, el bomboncito de la cumbia, Davis Orozco y el tema No te creas tan importante. Disfrútalo aquí en Tonazo Musical. Antonella. ¿Y por qué estás tan frío, ah? Davis, soy Antonella. ¿Con quién crees que estás hablando, ah? En fin, me estoy poniendo linda y salgo para allá. A ver, Antonella, escúchame. Es mejor que no vengas. Davis Orozco, voy para allá. Apenas termine de alistarme, ¿ok? Te aviso. Pero, eh... Ay, Antonella. No te creas tan importante. Davis, ¿estamos listos? slavery, es mejor que no venga, no te creas tan importante. Vamos a ir tierras tan importante. Bye, Antonella. Ya me dijeron que estás hablando mal de mí y que te burlas Porque según ya lo notaste que te ruego vaya que imaginación Ahora resulta No te confundas, yo no camino para atrás como candrejo Ya te conozco y sé que no vales ni un peso y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y mi borracho volvería a buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero por mirarte, que eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo por favor No te confundas No te confundas Y eso es lo que a ti te duele Algo tienes tú de mí Ya me di cuenta No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y mi borracho volvería a buscarte Porque ya no siento amor Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero por mirarte, que eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo por favor No te creas tan importante En la voz de David Sorosco Qué bonito tema, qué bonito video también, ¿no? Bien trabajado y de verdad David Sorosco la está rompiendo bastante en el extranjero Así nos cuenta Y así vemos pues en los noticieros Vemos en las noticias, ¿no? Bien programada en el extranjero Y bien por él pues que le siga yendo recontra bien Y ahora estará acompañando a Sosimo Sacramento En su 34 aniversario Este 10 de diciembre En el local Los Portales de Guayabamba Continuamos con la cumbia Aquí está nuestro amigo Toño Centella, pedido musical de la señora Jackie Así es de Cantacayo Un saludo especial para toda esa gente linda de Cantacayo Y aquí está Toño Centella Y el tema ¿Dónde estás amor? Disfrútalo en tonazo musical Haciendo palmas, 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 palmas Vamos con las manos bien arriba Haciendo palmas, 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 palmas Y aquí estamos para triunfar Toño y su grupo Centella Para Hugo y Repetencia Centro Comercial El Hueco Si supieras cuánto tiempo Yo sin ti no puedo dormir Te extraño tus caricias Tu manera de amar ¿Dónde estás amor? Quiero verte Y decirte cuánto te quiero ¿Dónde estás amor? Quiero verte Para decirte que te quiero Para decirte que lo siento Para Luchito Quintana Y la más bien Guachano Tío y los hermanos Quintana Los mafiosos Yo sin ti no puedo vivir Te extraño tus caricias, tu manera de amar ¿Dónde estás amor? Quiero verte Y decirte cuánto te quiero ¿Dónde estás amor? Quiero verte Para decirte que te quiero Para decirte que lo siento ¿Dónde estás amor? Quiero verte Y decirte cuánto te quiero ¿Dónde estás amor? Quiero verte Y decirte cuánto te quiero ¿Dónde estás amor? Quiero verte Para decirte que te quiero Para decirte que lo siento Para Leandro y Fiorella Aguilar Más hijo Y su amor Jack López Dejará Con cariño ¿Qué es el ritmo? Buñecita Lynncet Lázaro La marca del registo Raúl Arquígido Dani Mendoza Se acabará Muñequitas de Sally El verde la cruz ¿Dónde estás amor? Quiero verte Y decirte Cuánto te quiero Toño Centella para todo el público de Tonazo Musical Para toda esa gente linda de Canta Callao Y ahora sí, ahora sí Porque lo nuestro está primero Ahora sí es el turno de escuchar algo de lo nuestro Algo de folclore para toda esa gente linda Que nos escribe, que nos manda mensajes de texto Que nos pide temas sureños Aquí estamos para complacerlos, por supuesto A este amigazo que nos ha escrito Para pedirnos un tema sureño Muchísimas gracias, de verdad Aquí estamos para complacer tu pedido musical, mi hermano Vanessa y los Reyes del Sur Y el tema Este Pechito para la gente Carabajillo, disfrútalo en Tonazo Musical Vanessa y los Reyes del Sur Del Sur, del Sur, del Sur, Sur, Sur Y la vuelta, vuelta, vueltita Y la vuelta, vuelta, vueltita Y la vuelta, vuelta, vueltita Las chicas nos bailan así Y las chicas nos bailan así Atragadito, santacito Atragadito, santacito Muévelo, muévelo Te di mi amor, maldita sea Te di pasión, mi vida entera ¿Cómo dice? Porque en carajo, me ilusionaste Me enamoraste, luego me fuiste Y el florito, chicas fuerte Allá donde vayas, pensarás en mí Otra vez Y olvidarme jamás, nunca voy a Yo me hice Allá donde vayas, llorarás por mí Vaya sobrevallas Por este pechito, vas a llorar Por este pechito, vas a sufrir ¿Pensas de llorar? Ay, habré fracasado mil veces Pero tuve el valor de levantarme Seguí luchando por este sueño Ahora sufre Tú, pretensionero Y la mano, mano, salrida Y los brazos, brazos, salrida Y la mano, mano, salrida Cuando va a que no me te, no me te Sin ti Mueve la escalera Mueve la cintura Mueve la escalera Quiere gritar a chica Te di mi amor Maldita sea Es mi pasión Mi vida entera ¿Por qué carajo? Me ilusionaste Me enamoraste Luego me fuiste Vaya donde vayas Vaya donde vayas Pensarás en mí Y las chicas cantando No olvidarme jamás nunca voy a Más fuerte Vaya donde vayas Llorarás por mí Por este pechito, vas a llorar Por este pechito, vas a subir Mira, mira, mira Mira, mira Que llegó Adelito Bando Adelito Bando Y nuestros amigos de H Records Oye, ya es Porque la seguimos rompiendo Con más éxito Vaya donde vayas Vaya donde vayas Pensarás en mí ¿Cómo hice? Olvidarme jamás nunca voy a Nunca, nunca, nunca Vaya donde vayas Llorarás por mí Por este pechito ¿Cómo hice? ¿Cómo hice? Otra vez Por este pechito, vas a subir Este pasito, pasito para aquí Este pasito, pasito para allá Este pasito, pasito para aquí Múmete así, múmete así Para complacer este pedido musical Ahí está Vanessa y los Reyes del Sur Y seguimos con el Rey de la Jarana Sócimo Sacramento Que este 10, 10 de diciembre Está celebrando su aniversario En los portales de Guayabamba En los Olivos Con grandes, grandes invitados Uno de los invitados Pues como te mencioné hace un rato Era David Sorosco Y su grupo Nectar Así que no te puedes perder Esta gran, gran festividad Quiero saludar a León Producciones de Rogelio León 20 de CD, DVD Grabaciones, filmaciones Perdón Todo de primera En la calle Mesa Redonda 1002 en el centro de Lima Ahí van a estar apareciendo Los números en pantalla Para que puedan ubicarlos mejor Y también un saludo especial Un saludo especial Para la gente de Zapán La gente de Torreblanca Santa Rosa de Quibes La gente de Carabahío Para todos ellos Un saludo y un abrazo Desde aquí De la Eterna Vía del Sol Chocica Así es Continuamos con el Rey de la Jarana El Rey de la Jarana Y su primicia El nuevo ingreso De la semana Aquí en Tonazos Musicales Con el Rey de la Jarana Sócimo Sacramento El Tic Tic Tac De mi corazón Disfrútalo En Tonazo Musical Entérate mujer Que eres tú la única Que alegra mi corazón Que al no tenerte conmigo Estoy sufriendo Quiero también que se entere El mundo entero Que sin ti Mi vida No vale nada Nuevamente Vuelve los llamantes del Mochamago Cuando se escucha la voz de mi compadre Café Cancadas de tomarme Cómo no voy a llorar Cómo no voy a sufrir Cómo no voy a sufrir Si te quiero con todo el alma El verde tan bonita Preciosa mujer Bonita como una flor De todas flores De todas flores la más bella Cómo no voy a llorar 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 Cómo no voy a sufrir El verde tan bonita Papacita Bonita como una flor Chiqui y la luna Chiqui y la luna Mi corazón Catalina Suprema Por ti Mi corazón Catalina Suprema Por ti Cómo no voy a sufrir Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero ¿Qué lo dice? El rey El rey de reyes El autónomo El rey de reyes Imagínate Imagínate Sosimo 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 No hay otro No hay otro Me abrazo Como no voy a llorar Como no voy a sufrir Que siga latiendo tu corazón Al ver El verde tan bonita Bonita como una flor Esa de esta Cómo no voy a llorar Ay, ay, ay Cómo no voy a sufrir Como duele tu corazón El verde tan bonita Chiquita Bonita Bonita como una flor Mi corazón Cada día Sufre más por ti Mi corazón Cada día Sufre más por ti Toma el reloj Toma el reloj Yo te daré Tú me darás Tu corazón Yo te daré Tú me darás Tu corazón Y yo te daré, tú me darás tu corazón Yo te daré, tú me darás tu corazón ¡Vacínate! ¡Bien! ¡Y ahí está el chibonito! ¡Hazte con saber! ¡Acaricié el arpa, acaricié el arpa! Yo te daré, tú me darás tu corazón Yo te daré, tú me darás tu corazón ¡Oye! Y yo te daré, tú me darás tu corazón Yo te daré, tú me darás El nuevo ingreso de la semana con Sócimo Sacramento, el rey de la jarana Ya lo sabes, este domingo 10 de diciembre Pues este sábado, perdón, sábado 10 de diciembre Lo estamos acompañando en el día de su aniversario Con grandes, grandes invitados en los portales del Guayabamba En Los Olivos Volvemos a la cumbia para bailar y gozar Por supuesto, un saludo especial para la gente del Cono Norte La gente de Carabayllo También, que nos está pidiendo temas de Los Chicos de la Nueva La gente de Guarochirí Así es ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Guarochirí, Guarochirí! Aquí están Los Chicos de la Nueva Y esta nueva versión de esta canción Que muchos de ustedes deben conocer La orquesta con Los Chicos de la Nueva Disfrútalo en tonazo musical ¡Ahora, díselo! Esta canción es hermosa, ¿eh? ¡A las cinco de los Chicos de la Nueva ¡A las cinco de los Chicos de la Nueva! ¡A las cinco de los Chicos de la Nueva! ¡Gracias San Mateo de Huanchor! ¡Gracias! ¡El día en que yo me muera! Quiero que me pierden acá en San Mateo de Huanchor ¡Quiero que me pierden aquí! ¡Después que yo hice misas al tamboraje! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Uh! ¡La familia Yukonji! ¡Mucho marido, eh! ¡Gracias! La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Y mi amor a contratarla, cancelada Y bien pagada Y bien pagada La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Y ya está contratada Y ya está contratada, cancelada Y bien pagada No te preocupes mi amor Y ya está contratada, cancelada Y ya está contratada, cancelada No sé qué decir más palabras para San Mateo de Huancho Creo que voy a tomar Impulso ¡Hurra! 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 ¡Internacional! ¡Ya! ¡Hurra! 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 ¡Hur Con el guardia del cementerio, para que cuide mi rumba Entre copas y canciones, hemos cerrado en tu provincia Gracias a ustedes que nos hacen entrar en calor, gracias San Mateo ¡Sólo con los mejores! ¡La campanita de mi familia! ¡El Cilejón Luis! ¡Lonja un chiquita! ¡Cuándo un amor se va! ¡Carnocita! ¡Lincen Lázaro! ¡La marca del requinto! ¡Raúl Arquírico! ¡Dani Mendoza! ¡Se acabará! ¡Muñequitas de Selly! ¡El Mel de la Cruz! ¡No te creas, Dani! ¡Tumbo! ¡Néctar! ¡Orquestra! ¡Los adolescentes! ¡De los hermanos se clamento! ¡Charapi! ¡Orquestra! ¡Chita de Carhuac! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Trupo Quimera! ¡Porque Banda pide la gente! ¡Llega la Banda! ¡Centro Juventud Marca! ¡Habrá muchos regalos! ¡Puntas sorpresas! ¡Desde las 8 de la noche! ¡Polos, llaveros, póster y mucho más! ¡Sábado 10! ¡Y desde mi siempre! ¡Vamos! ¡Al Guayabamba! ¡Al Guayabamba! ¡Guayabamba! ¡Despedados! Esta que me va a acompañar cuando yo muera Los chicos de la nueva para toda esa gente linda de Carabayllo para todos mis amigos de Guarochirí también con mucho cariño siempre, siempre complaciendo los pedidos musicales de todo el público de Tonazo Musical así que ya lo sabes a la una de la tarde tienes una cita con Tonazo Musical y por supuesto con tu amigo Paul Siño bueno, vamos a continuar vamos a continuar con la cumbia y aquí están las chicas de puro sentimiento estas chicas ex integrantes de Corazón Serrano que ahora la están rompiendo pues con su agrupación al lado de... ahí pasaron una banda de... estábamos pues disfrutando de la naturaleza aquí así que qué bonito ¿no? ahí estaban pasando unos cuantos loritos bulliciosos bueno, como les decía las chicas de puro sentimiento así es que formaron parte en algún momento de Corazón Serrano y ahora la están rompiendo con su propia agrupación un temazo que siempre nos piden aquí en Tonazo Musical y lo vamos a complacer recuerdos con puro sentimiento disfrútalo en Tonazo Musical ¡Puro sentimiento! ¡Puro sentimiento! ¡Puro sentimiento! ¡Puro sentimiento! llorando te dije que te arrepentirías que si hoy te vas mucho me extrañarías Y tú me decías que no valía nada Todo ese tiempo que luchamos fue por las curas Hoy me arrepiento haberte conocido Porque los años que estuvimos no importó nada Mi corazón, mis sentimientos nunca valoraste ¿Qué has hecho con mis sentimientos? Hace las noches yo lloro por ti En mi lecho tan solo recuerdos Que mucho me hacen sufrir Porque mucho me hacen llorar Llorando te dije que te alejé Y tú me decías que no valía nada Todo ese tiempo que luchamos fue por las curas Hoy me arrepiento haberte conocido Porque los años que estuvimos no importó nada Mi corazón, mis sentimientos nunca valoraste Hoy te has hecho con mis sentimientos En las noches yo lloro por ti En mi lecho tan solo recuerdos Que mucho me hacen sufrir Porque mucho me hacen llorar Mi maestra de jarana Mi maestra de fiesta Se hebra El feliz aniversario El único y auténtico rey de la jarana Se llevó un costo Sócimo Sacramento Solo con los mejores La campanita de mi El Cilejón Luis Gloria Autisita Cuando un alma se va Carinosita Linsen Lázaro La marca del requinto Raúl Arquígido Dani Mendoza Se acabará Muñecitas de Selly Elmer de la Cruz No te creas, Dani Tupo Néstor Una, otra Orquesta Los adolescentes De los hermanos se claventó Charapí Orquesta Chita de Carcuá Trujillo Quimera Porque banda pide la gente ¡Venga la banda! Recuerdos Con puro sentimiento Y bueno, te quiero contar Te quiero comentar Quiero que sepas algo Siempre nosotros Estamos difundiendo Lo nuestro Así que Si tienes alguna actividad Una fiesta patronal De repente Alguna fiesta costumbrista Tienes algún video Tuyo como artista Contáctanos A los números Que siempre aparecen En pantalla Para poder difundir Así es Aquí estamos Para apoyar El talento nacional Tanto cumbia Como folclor Que es el rubro De nuestro programa Así que Contáctate con nosotros Al Facebook También de Tonazo Musical Polsiño Y gustosamente Pues vamos a coordinar Contigo Para poder difundir Ya sea algún video Musical No Tania O de repente Alguna fiesta costumbrista Alguna fiesta patronal Así que Llámanos a los números Que aparecen En pantalla Claro que sí Y bueno Estamos con un artista Ahora Que justamente Va a acompañar A nuestro gran amigo Sócimo Sacramento El día de su aniversario En los portales De Guayabamba En Los Olivos ¿Quién? Tu cariñosita Lizeth Lázaro Y el tema Soy feliz Disfruta Talentonazo Musical Tu vida Es el resultado De lo que hiciste En tu pasado Tu vida de mañana Tu vida de mañana ¿Quién? 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 No te importó No te importó Mis lágrimas No te importó Mis ruegas Y así En mi dolor Te fuiste de mi lado Me abandonaste Me dejaste Yo soy feliz Y muy feliz Porque he encontrado Otro cariño Yo soy feliz Y muy feliz Porque tengo Amor nuevo Yo soy feliz Y muy feliz Porque he encontrado Otro cariño Yo soy feliz Y muy feliz Porque tengo Amor nuevo Te supliqué Yo te rogué Me dejaste Estor llorando Vete nomás No vuelvas más Ahora tengo Amor nuevo Te supliqué Yo te rogué Me dejaste Estor llorando Vete nomás No vuelvas más Ya no puedes Es con mi cariño Estoy feliz Ahora sin ti Hace todo Siempre me anhelo Con mi amor Mi nuevo amor Ya no tendré Más tristeza Estoy feliz Ahora sin ti Hace todo Siempre me anhelo Con mi amor Mi nuevo amor Ya no tenemos Ya no tenemos tristeza Que tanto sufrí Ahora soy feliz Si o no Resplandor huanca Nos vamos a tu huanca Con tu cariño Con tu cariñosita Lizeth Lázaro La monca del rejito Raúl Arquíigo Dani Mendoza Se acabará Muñequitas de Sally Elmer de la Cruz No se creas Dani Tupo Léctar Una otra Orquesta Los adolescentes De los hermanos Se claventó Charapí Orquesta Chistá de Carcuá Trupo Quimera Porque banda Yo soy feliz Y muy feliz Porque he encontrado Otro cariño Tu cariñosita Lizeth Lázaro Con este temazo ¿No? Un tema Que se va para arriba ¿Por qué? Porque ahora a fin de año Vamos a hacer la elección Del mejor tema Tonazo musical Tanto en folclor Como cumbia Vamos a ver Este va a ser Uno de los temas Elegidos Para 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 el fin de año Ver Qué tema Es el mejor De toda la temporada Dos mil dieciséis En tonazo Musical Tu cariñosita Lizeth Lázaro Que como te dije Hace un rato Estará acompañando A Sosimo Sacramento El Rey de la Jarana En su treinta y cuatro Aniversario En los portales De Guayabamba Si un saludo especial Para toda esa gente linda De Torre Blanca Así es que nos ha pedido También temas De Lizeth Lázaro Aquí estamos pues Para complacer Sus pedidos musicales Por supuesto Volvemos a la cumbia Y aquí están Unos chicos Que están bien Todo este año Le han ido rompiendo Los claveles de la cumbia Y el tema Ella no supo querer Disfrútalo En tonazo musical Y yo no supo querer Y yo no supo amarte Tampoco voy a sufrir Y yo no supo amarte Y yo no supo amarte Y yo no supo amarte Tampoco voy a sufrir Tampoco voy a rogarle Tampoco voy a sufrir Tampoco voy a sufrir Y yo no supo amarte Y yo no supo amarte Tampoco voy a sufrir Tampoco voy a sufrir Yo ya no se pudo amar, yo ya no se pudo querer Si yo no se pudo amar, yo ya no se pudo querer Yo ya no se pudo amar, yo ya no se pudo querer Yo ya no se pudo amar, yo ya no se pudo amar Yo ya no se pudo amar, yo ya no se pudo amar Yo ya no se pudo amar, yo ya no se pudo amar Yo ya no se pudo amar, yo ya no se pudo amar Yo ya no se pudo amar, yo ya no se pudo amar Yo ya no se pudo amar, yo ya no se pudo amar Yo ya no se pudo amar, yo ya no se pudo amar Parece que te olvidaste lo más importante Que el cariño que te tengo Si te invocaron me tiraste de mi vida Y la vacuna que te supe Parece que te olvidaste lo más importante Que el cariño que te tengo Vamos, león viejo Muña vieja Ya no chupa Muña vieja ¿por qué? A chupe A ella no le gusta chupe Y la vacuna que no le gusta ¿por qué? A tupa hace el plato Tocíame Cuídame, cuídame Cuídame, cuídame Si conociste todo mi defecto, ¿por qué te molestas? Si me da por lo que anduve rodando, deje un amor, yo te avisé Si te conociste todo mi defecto, ¿por qué te molestas? Si me da por lo que anduve rodando, deje un amor, yo te avisé Si recordaré volver a vivir lo pasado, como volver en su tiempo Donde todo era sobre esa alegría y mi vida, voy por ti todo a cambiar Si recordaré volver a vivir lo pasado, como volver en su tiempo Donde todo era sobre esa alegría y mi vida, voy por ti todo a cambiar ¿Estás con los secos? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!